Del 11 al 13 de septiembre, Tarapoto se da sede de la 48ª reunión del Grupo de Expertos de Eficiencia Energética del Foro Asia-Pacífico. Este evento pone a nuestro querido Tarapoto en una vitina inmejorable ante los ojos del mundo. APEC se constituye para Tarapoto y la región San Martín en el evento internacional más importante de nuestra historia. Al nombre de la ciudad de Tarapoto, doy nuestra calidad de bienvenida en nuestra querida ciudad. A los delegados de las 21 economías del Foro Asia-Pacífico, APEC.